... Tenemos aquí los encargados de llevar el arcado de San Andrés de Soria. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Pesa? Al pie de la noticia, os veo. Sí, pesa, sí. Bueno, imagino... Se lleva a medio gusto. Me imagino que es un honor poder llevar esto, una tradición de tantos años, ¿verdad? Un honor y más llevando a mi hijo, encima, que es Andrés, se llama Andrés, precisamente por generación. O sea, muy especial. Muy bien. Hay que conservar este tipo de tradiciones, ¿verdad? Sí, forma parte no solo de la historia soriana, sino de la historia de Castilla y León, en general. Usos y costumbres, de defensa de un territorio que tenemos que tomar nota para el futuro también, de lo que significa el arcado. A los custodiadores de esta historia maravillosa. A los vecinos de Almarza y San Andrés. Buenos días a todos. Conviene hacer un repaso... Perdón. También a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al Teniente Coronel de la Guardia Civil, que siempre nos acompaña. Perdón, Andrés. Ahora sí, conviene hacer un repaso, porque aunque lo hagamos año tras año, el acto merece la pena, porque no hay otra igual. Por originalidad, por originalidad, por permanencia en el tiempo, 700 años, se dice pronto, casi nada. Este arca de roble, con una cerradura, con dos llaves asimétricas, una sin la otra, no abren, custodia, según inventario, hecho en 2002, por el Archivo Histórico Provincial, trabajo formidable de inventariado, de catalogado y microfilmado de cada uno de los documentos. Aquí hay 122 documentos. ¿De qué nos hablan? De una fértil desaboyal, que la tenemos ahí, al norte, a la izquierda. ¿Y tú has venido más años a la fiesta del arca? Sí, sí, todos los años. Y el año pasado me monté en el arca, porque en el arca se suben niños pequeños. ¿Cómo te llamas? Andrés. ¿Y por qué te llamas Andrés? Porque nací en San Andrés. ¿Y tú conocías la fiesta del arca? No, pero me va a parecer muy chula. ¿Y eso por qué? Porque estoy con mis amigos, con la familia, porque hay música y bailes. Pues entonces cuéntanos tú, Jimena, ¿tú dónde vives? En Madrid. ¿Y ahora aquí? ¿Dónde vives en estos pueblos? En Almarza. Ya ha llegado Juan, ya ha superado la vergüenza. Sí. ¿Dónde vives y desde cuándo, Juan? Vivo en Madrid, pero tenemos una casa en Almarza desde hace 15 años. ¿Y te gusta venir a estos pueblos? Sí, sí, es muy divertido. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Pues todo. A las excursiones, a la dasamata que fui una vez y el río que voy a pescar a veces. Ascensión Pérez, alcaldesa de Almarza, alcaldesa de San Andrés de Soria. Un año más la tradición del arca. Oye, sobre todo por el buen tiempo que hace este año. Bueno, habíamos contratado el tiempo ya por gastar una broma. La verdad que ha hecho un día espléndido. Y sobre todo con el calor humano, el amor, el cariño de los vecinos de los dos pueblos, de Almarza y San Andrés a su fiesta, pues es un día, como he dicho, mágico, especial y nos llena de orgullo y de satisfacción. También se conserva esta tradición documentos de siete siglos atrás y sobre todo en los discursos que hemos ido escuchando, ese amor por los pueblos para que sobrevivan, para que perduren y para que mejoren. Claro que sí. Y además la historia la hacemos cada día. Nuestro pasado es un referente en valores culturales, en sentirnos partícipes del pueblo, en nuestra señal de identidad. Pero nosotros somos actores de nuestra propia historia, el presente y sobre todo el futuro. Nosotros tenemos que arrimar el hombro, tenemos que aportar todos y cada uno de nosotros ese granito de arena para que ese legado maravilloso, esa herencia, continúe adelante y se la podamos transmitir a nuevas generaciones. Y por último, no como alcaldesa, sino ya como habitante de esta localidad, ¿cómo vive usted esta tradición del arca? ¿Qué sentimientos de...? Es muy emocionante. Yo llevo 20 años en este cargo y digo que, confieso que es uno de los pocos días que me suelo poner nerviosa, pero sobre todo es por el sentimiento de responsabilidad que entraña. Y imagínense ustedes, si no ha dejado de celebrarse ni en plena guerra de la independencia, pues uno está nervioso para que todo se desarrolle bien y para que sigamos haciendo año tras año este traslado que es fundamental para nuestros pueblos. Muchísimas gracias, alcaldesa. Gracias a vosotros. La vida es movimiento. Desde el primer momento que abrimos perezosos nuestras diminutas manos hasta que nuestro corazón se ruboriza pletórico por última vez, algo se mueve. Pero la vida es, sobre todo, memoria. En ese avanzar, crecer y construirnos a nosotros mismos, vamos guardando recuerdos, vivencias e imágenes que forman el pozo de nuestra vida. Aunque más que el pozo, es en realidad la masa madre. Es ingrediente imprescindible para describirnos, para darnos forma a nosotros mismos. Ay, cuando la memoria se pierde, qué confuso se vuelve nuestro reflejo en el espejo. He corrido incesantemente por los caminos que recorren esta bellísima comarca, por el sendero entre Barrio Martín y La Póveda, La Calleja, Adobezo, El Robledo, La Dehesa o El Acebal. He acompañado el cauce del río y he trepado por nuestros robles. No he parado quieta. Y sin embargo, nunca me he sentido tan viva como escoachando a mi abuelo relatar historias de su infancia tumbados bajo la acacia. Historias de pastoreo, de trasumancia, de nieves y hielos al raso, de la tierra. Lamentablemente, los jóvenes sorianos nos acostumbramos pronto al movimiento constante, a las idas y venidas a las dos o tres horas por carreteras de rigor. Esas que nos hemos visto obligados a aceptar cada viernes y domingo debido a la falta de oportunidades académicas y laborales. Y sin embargo, mientras una de nuestras piernas se mueve frenéticamente, tenemos la otra fuertemente anclada al suelo, a este suelo, al de nuestra tierra. Nuestra identidad huele a roble, a haya, a caldereta de cordero, a anís y a rosquillos. Se asienta sobre nuestra cultura, nuestra historia y nuestras tradiciones. Esas que hoy, un año más, salvaguardáis aquí todos los vecinos de Almarza y San Andrés. Marta Pérez, bueno, hemos estado escuchando tu discurso apelando a la memoria y a tus recuerdos de esta zona, ¿no? Sí, desde luego. Al final, bueno, yo nací ya en Soria, pero toda mi familia paterna es de aquí y yo, como muchos chavales sorianos, pasaba mis veranos en el pueblo y entre este y el de mi madre. Y yo he vivido aquí muchos veranos, he tenido muchas infancias, muchos juegos con mis primos y he disfrutado muchísimo y al final eso se me ha quedado grabado en la memoria y como parte de mí, de lo que soy ahora. Imagino que agradecimiento a los municipios por llamarte este año para ser madrina, por participar en este acto. Sí, sí, desde luego. A ver, es verdad que, bueno, a mí me gusta dar las gracias al conjunto, ¿no?, de lo que es el pueblo, pero desde luego yo agradezco mucho a la alcaldesa de Almarza, a usted de ser el que me haya invitado al acto y sí estoy muy, muy agradecida de haber podido compartir con la gente este acto de esta manera tan especial hoy. ¿Pueden ser estos tipos de actos con tanta gente y lo que significan, lo que hace que llame un poquito la atención de la situación de los pueblos de Soria y sobre todo esta situación que sufren los municipios a diario, no? Sí, a ver, es que es verdad que, bueno, Almarza es un pueblo que dentro de lo que es esta zona, pues es un pueblo grande y por hecho, pues aquí es donde está la alcaldía, ¿no? Y entonces, pues sí que hay gente y en San Andrés también vive gente, son dos pueblos que están muy bien comunicados por la nacional, entonces, bueno, cada pueblo tiene sus peculiaridades y es verdad que hay zonas de la provincia que están todavía peor que otras, pero en general, pues el problema de la despoblación que sufrimos, ya no a nivel de pueblos, porque hay pueblos que ahora mismo, es verdad que algunos parecen irrecuperables, pero a nivel de la propia provincia de Soria, que sufre una despoblación constante y la gente no para de irse, pues es grave, es seria y hasta que no nos planteemos de verdad medidas serias en las que se invierta dinero para que esto frene, es que vamos a acabar todos fuera y yo la primera que ya estoy fuera y mi medio de trabajo va a ser la medicina en un futuro y el hospital de mi ciudad me lo están desmantelando, entonces... y el arca ya ha cambiado de manos y ya vamos camino para guardarlo, como no puede ser de otra forma, neño y par, en Almarza. Bueno, ya estamos camino de Almarza, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿qué tal pesa? A un poquillo, pero bien, se lleva con alegría. Bueno, pero imagino que un orgullo lleva el arca, ¿no? Un orgullo, pero grande, grande. El arca ya se guarda en Almarza, donde estará durante todo 2019, ya será para el 6 de enero de 2020, cuando haga el viaje contrario de Almarza a San Andrés de Soria. Gracias. 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 Gracias.